Terciopelo tu voz Bálsamo tu presencia Un regalo de Dios Para todos Querencia niña Las musas te saludan Reconocen y admiran Tu exquisites vocal Sigue cultivando las mieces Y los trinos silvestres En lumen virginal Para que luego a la vida Le brindes tu canto En la brisa marina O al viejo celestial Niña Las musas te saludan Reconocen y admiran Tu exquisites vocal Sigue cultivando las mieces Y los trinos silvestres En lumen virginal Para que luego a la vida Le brindes tu canto En la brisa marina O al viejo celestial 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 Gracias.